Ahí estaba yo, frente a mi némesis, a mi peor enemigo, el peor villano de todos los tiempos, los tiros libres. No hay nada peor que los libres. Si les interesa saber, esta es una lista, somera e incompleta de algunas cosas que pasan cuando tiras libres. Es muy fácil errar, la pelota se tuerce, queda corta, queda larga, rebota y se va. En fin, hace muchas cosas menos entrar por el aro. Por lo general, esto es lo que te pasa si sos yo. Te sentís un burro como jugador. Pero además de todo, resulta que Pablo, por una vez en la vida, se equivoca. Los libres son la única circunstancia del partido en que no hay equipo. Sos vos contra el aro, y si tenés la desgracia de ser yo, siempre te gana el aro. Y por si fuera poco, esta cuestión de estar frente a mi némesis, etc., etc., se da justo en el partido contra BYUA. Jugar contra BYUA es horrible, porque son los campeones y te pinta la cara. El partido contra BYUA fue, por lejos, el peor. Si alguien, un periodista deportivo, hubiese escrito algo acerca del partido, habría sido más o menos así. BYUA ganó por Parisa. El encuentro entre BYUA y Noviembre no tuvo sentido. Hasta el entrenador de Noviembre se tomó un instante para decirle a sus jugadores que no se ocuparan. Que algo así era factible que les pasara. Ese algo que era factible que les pasara era perder, con lo que la moral del equipo quedó lista para el cementerio. El jugador Lucas Petrolini tuvo la dudosa suerte de entrar faltando 4 minutos. Se hizo la increíble cantidad de 0 puntos, tras haber ahorrado 6 libras. El 23, Estella del BYUA, a la que no le sabemos el nombre y tampoco se lo queremos saber, al ver que nuestro mencionado jugador Lucas Petrolini lo fue a marcar, se echó a raír. Como si alguien hubiese hecho un chiste graciosísimo. En fin, suficiente, no hace más falta sufrir. No, perdón, el sufrimiento continúa. Porque además de ser vapuleados, tenemos la obligación de ir a saludar a los contrarios, como si tuviéramos que agradecerles el baile que nos dieron. Con la cabecita alta me sintió Pablo, que ya me había frenado cuando iba rumbo al vestuario. Siempre, si ganó se pierda, no pasa nada. Y siempre respetando al rival. Vale. Con un resoplido comprendí que no me quedaba otra, y entonces vi al 23 que se me acercaba. El estómago me burbujeó. Ansí aplastarlo a codazos, pero el otro venía hacia mí con una sonrisa. Buen partido, ¿eh? Después siguió su camino como si nada. El partido dura 40 minutos, escuché que me decía Pablo. Cuando se termina, ya está. Hay que quitárselo de encima. Lo único que importa es el partido siguiente. Ganes o pierdas, es así. Felicita al resto de los jugadores sin muchas ganas. Pero tranquilo. Había perdido, sí. Pero ya habría otro partido. Así que en un par de días después, tras la práctica, ahí estaba yo. Ahora cerrando la canilla de la ducha. Habían pasado ya dos días del partido con Biwá. Pero todavía seguía repasando jugadas en la mente. El vestuario estaba casi vacío. Lo único que quedaba era Marcos que terminaba de vestirse. Vaqueros de marca, zapatos de marca, buzos de marca. Todo de marca. Todo perfectamente combinado. Resoplé mi toalla. En una parte empezaba a descoserse. Por supuesto, se lo había contado a mamá. Tenía miedo de que se le antojara comprar otra cuando esa, más allá de ese pequeño detalle, cumplió su cometido. Se carmen. ¡Pah! Estoy fusilado, comenté. Marcos, que estaba hurgando en el bolso, lo deserró de repente y se volvió hacia mí. Al verme, respiro aliviado. Pensé que ya no quedaba nadie. Todavía no me acostumbro a entrenar, te juro, le dije. A la hora de entrenar, Marcos nunca tenía ningún problema. Hacía lo que le pidieran y se notaba. Los músculos se le marcaban. De momento me parecía que los míos no demasiado. Quizás tuviera algo mejor que antes. Algo. Sí, yo odio entrenar, murió Marcos. Sí, crujé el de trecejo. Con el tiempo, Marcos había transformado en mi mejor amigo, del plantel. Aunque fue el primero en llamarme Doña Rosa. Fue el único en ir a buscarme para que volviera a entrenar, después de aquellos problemas con la pretemporada y correr y todas esas cosas. Además, era divertido estar con él. Sin embargo, esa respuesta, ese odio a entrenar, me descolocó. Más bien, continuó. ¿A quién le va a gustar? Honestamente, yo creía que a él, por ejemplo. Pero parecía que no. Pensándolo bien, tampoco me sorprendía tanto. Digamos que mi instinto para darme cuenta de cómo son las cosas en el mundo no es brillante, sino turbio. Como el agua contaminada en Miguelet. Digamos. Mientras, Marcos sonrió y sacó una pastilla. Eso era lo que ocultaba antes. Luego, sin vuelta, se lo llevó a la boca y tragó. ¿Qué es eso? Le pregunté. Las pastillas siempre me parecen sospechosas. Eso es un secreto. ¿Un secreto? Marcos sonrió. Sus dientes blancos y parejos brillaron en un flash. Pastillas para ser Superman. Sonreí. Otro chiste de Marcos. Volví haciendo chistes. Este era apenas otro más. ¿Eh? Eso. Pastillas para ser Superman. Al principio no terminé de entender. Luego, desperté. Claro, me dije. Vitaminas. Reaccioná por una vez en tu vida, Lucas. Ah. Marcos, en mi alrededor no había nadie. ¿Querés? De nuevo me descolocó un poco. Tenía una cierta aversión por las pastillas. Lógicamente, por lo de los ansiolíticos de mi madre. Nunca había pensado en tomar nada. Aunque, tal vez, eso ayudaba en el entrenamiento, ¿no? Las vitaminas son buenas. No, no. Dejá. Como quieras. Salzó de hombros Marcos. Gracias, igual. Marcos siempre compartía lo que pidiera. Especialmente conmigo. Eso era agradable. Somos amigos, dijo él con simpleza. Nos vemos. Yo cambió las manos y Marcos se fue, ágil y con los hombres rectos. Me terminé de vestir y cuando salí, recordé que Filomena estaba adelantando cosas al liceo para irse tranquila a competir a Brasil. Tenía un torneo allá, en Porto Alegre. Para ella, no se imprendizaba, era algo importante. No quería que nada se le interpusiera. Nada como, por ejemplo, al liceo. Por supuesto, lamenté que no estuviera. Por lo general, ella siempre estaba al finalizar la práctica para charlar, para quedarnos sentados en un sofá de club, haciendo absolutamente nada. O en un banco de la plaza cercana, haciendo absolutamente nada. En realidad, no era que no hiciéramos nada, nada. Inventábamos juegos estúpidos. Lo menado era una flecha para ese tipo de cosas. Nunca conocía a nadie con tanta velocidad mental. Nos reinventábamos algunos. Como el veo veo, por ejemplo, uno de nosotros decía, veo una cara de monstruo, y vos tenías que encontrar dónde estaba esa cara de monstruo. Por supuesto, no había ningún monstruo. Era la fachada en un edificio donde la puerta y un par de ventanas le daban pinta, con mucha imaginación de monstruo. Así, el mundo se transformaba y veíamos señoras gordas donde había solo nubes. Algún pelo pincho donde había una palmera, o un robot donde había un tacho de basura. Cuanto más ridícula y traída de los peros es la comparación, mejor. Y así nos partimos de risa. No había nadie mejor que Filomena para hacer absolutamente nada. Entonces me llegó la voz. Ah, ahí viene el gran jugador. Me detuve apenas. Me había olvidado. Todavía quedaba una persona en el club. Al menos una persona que yo conocía. Gracias a la cantina. ¿Por qué mi padre continuaba yendo? ¿Por qué no vivía en otro lado? No tenía otros amigos. Si al menos se emborrachaba en otra cantina, no sería tan terrible. Al menos seguiría siendo el gran Hugo Pietrolini para la gente de noviembre. Y me dejaría tranquilo a mí. Sufriría y pensé en saludarlo. En empezar con un hola, con un papá. Pero ninguna palabra me llegó hasta los labios. Ninguna quería llegar porque daba lo mismo en diez minutos. Después de que me fuera, mi padre ni siquiera recordaría si su hijo menor había dicho algo. Además, no quería saludarlo. En el fondo de mi alma, ni siquiera quería verlo. Era como mirar un accidente en la ruta, con los hierros retorcidos, las manchas de sangre y aceite en el suelo. Era horrendo de ver y, sin embargo, resultaba imposible resistir el impulso de contemplarlo. Mi padre sonrió y fue peor porque quedó en el aire sus encías, que poco a poco desnudaban dientes amarillos. Sus dos o tres amigos borrachos que incomprensiblemente los seguían acompañando, incluso el encargado de venderle alcohol, todas las noches se consideraba un amigo. Que me expliquen si eso tiene algo que ver con la amistad. Me miraban con ojos entrecerrados. Hugo Petrolini se apartó del mostrador e hizo un movimiento como si estuviera jugando, como si picara el balón, como si lo cambiaran de mano, como si tuviera un juego de piernas muy rápido. Estaba burlándose de mí, por supuesto, pero entonces, sin nada que lo avisara, cayó al suelo, arrastrando un par de sillas. En medio del estrépito, me pregunté si habría que haber fibrado un hueso y cómo funcionaría todo entonces. ¿Quién iría al hospital? ¿Quién lo cuidaría? ¿Quién hablaría con el médico? La situación por un segundo me aterrorizó. Sería como si yo tuviera que ser el padre, me dijo. Mi imagen corrió por mi mente, los otros corrían hasta Hugo. En el suelo, mi padre pidió entre risas que lo dejaran pararse a él, y Héctor, el encargado de la cantina, se encargó de ayudarlo. El gran Hugo Petrolini hizo lo posible por esas verticales, pero no esbalaba. Sus maniobras resultaban lentas o erróneas. Intentaba una y otra vez, pero en algo despegaba del piso, muriendo. Y ahí fue que sentí ese nudo en la garganta, esas ganas de echarme a llorar, en silencio, porque me imaginé a mí mismo aplastado en el suelo. Creo que los tipos en la cantina consiguieron levantarlo, creo, digo, porque para ese entonces ya me había ido. Gracias. Gracias.